Para que me dices que te arrepientes Lo hubieras pensado y no decir Para que me hiciste si sabes que mientes Cuando dices es la última vez Ya no tiene caso estar en el pasado Antes hallaste tú en nuestro amor Y ahora ya no quiero yo Ya no te quiero, ya no te quiero Ya no te siento, entiéndelo Que ya no te quiero, ya no te espero Y hay alguien más en mi corazón Ya no te quiero, ya no te quiero Escúchalo solo, escúchalo Si quieres lo grito Ya no te quiero, no Todo se acabó Para que te ríes mientras yo te amaba Solo me engañabas sin razón Mira que si es cierto como dice el verso Quien te ríe al final ríe mejor Ya no tiene caso estar en el pasado Antes fallaste tú en nuestro amor Y ahora ya no te quiero, ya no te quiero Ya no te quiero, ya no te quiero Ya no te quiero, ya no te siento Entiéndelo Que ya no te quiero, ya no te espero Ya no te quiero, ya no te quiero Ya no te quiero, ya no te quiero Escúchalo solo, escúchalo Si quieres lo grito Ya no te quiero, no Todo se acabó Ya no te quiero, ya no te quiero Ya no te quiero, ya no te siento Entiéndelo Que ya no te quiero, ya no te espero Ya hay alguien más en mi corazón Ya no te quiero, ya no te quiero Escúchalo solo, escúchalo Si quieres lo grito Ya no te quiero, no Todo se acabó Ya no te quiero, ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero, ya no te quiero Así que entiéndelo Ya no te quiero, ya no te quiero Ya hay alguien más en mi corazón Si quieres lo grito Ya no te quiero, ya no te quiero Todo se acabó